Jimmy Bosch es trombonista y uno de los más grandes. Tiene 45 años de estar tocando con leyendas de la salsa dura, la que prefiere, como Ray Barreto, Eddie Palmieri y Manny Oquendo, entre otros grandes. Aunque es de Hoboken, New Jersey, la tierra de Frank Sinatra, en su carisma bromista y risueño, refleja también como en el trombón el caribe que lleva en la sangre. Se hace llamar percusivo, porque su inspiración es la percusión. Es algo inexplicable, como se anhelara la libertad de la percusión, alejado de las notas y solo lucirse en las moñas, pero no los contratos como en Colombia. Una línea, una idea que se repite y se repite dentro de la estructura de la melodía, del montuno, del guajeo, del bajo, para causar una reacción de swing, de gozadera en el sonido, en la música, para que el bailador goce y baile más. Ese goce que despertaba en los bailadores con su trombón, lo notaron pronto los más grandes de la salsa y se abrió paso entre las estrellas con mérito. Por el haber tocado y viajado con Celia, con Cachao, con Manny Oquendo, con Ray Barreto, con Eddie Palmieri, con Machito. O sea, la jornada mía como músico, como trombonista, está llena de memorias espectaculares para mí. También fue director de la Orquesta de la India y de Marc Anthony, aunque la salsa romántica no es lo suyo. Prefiere las moñas o los solos de trombón, como los que grabó en el tema de Rubén Blades y Willy Colón, Tras la Tormenta. Aunque sin crédito, Bosch, si hay alguien a quien recuerde con agradecimiento, es a Rubén Blades. Porque siempre mencionó mi nombre en los conciertos y me presentó al público para que sepa quién es que está tocando de esta manera. Como los de Rubén, sus temas son sociales, vivencias con enseñanzas, sus dolores irreparables como la muerte de su hermano Rubén, los ha contado para que sepan que hay otra oportunidad. Yo no quiero beber, no me quiero entrogar, que yo no quiero morir, yo lo que quiero es vivir y cantar. Nadie tiene que morir como murió mi hermano. Las drogas también le arrebataron a Ricky, su hermano menor, pero no culpa a la música por las adicciones. Se lo llevó y ahora para él todo se acabó. No le deseo a nadie sufrir como él sufrió. Si yo dijera que la música es la razón por la cual muchos músicos sufren adicción y al alcoholismo, yo no estuviera tocando porque yo no quiero vivir con ese peligro. Yo sé de drogas, yo sé lo que es usar drogas, yo he usado drogas, no necesito que un doctor me diga, te voy a dar una receta para usar drogas para que te sientas mejor. No, no, yo no estoy buscando eso, yo lo que estoy buscando es con quién hablar. Era el año 2001. Acababan de pasar los atentados del 911 y su hijo padecía de un tumor en el cerebro. Pero sabía que la cura no eran las drogas, como siempre fue la música y a través de ella quiere salvar a quienes se vean tentados. Por eso con su arrollador carisma y humildad admirable, por estos días dicta talleres a los nuevos talentos del trombón del Caribe colombiano. Porque como la percusión hay que ser contundente y libre, pero no dejarse llevar. No soy yo, es el trombón. Es la combinación del trombón y yo. Arrange todo. Rec pillar do la base de la base espiritual.